Andale, hombre, pues muchos saludos, muchos saludos a todos los nuevos, a todos los que han entrado de nuevo, a todos los amigos, a todos los amigos, me entoro, me entoro, ay, güey, déjame darle un trago al Tecate para que resbalde lo que digo. Y a todos los nuevos que han entrado al grupo, que es una chulada, es una chulada, para hacernos más, y no, hombre, pues me acordé hace rato de un pencún cabrón tan servicial que tenía un señor, un señor ranchero, agricultor, y muy buen caballo, la gente se quedaba bien admirada, porque como su señora le mandaba almuerzo y comida, este, el caballo encillado solo le llevaba el almuerzo y la comida a su dueño, este, y no, pues qué chingado, se dio cuenta un pelado, y lo pagó bien pagado, lo pagó bien pagado, porque él también le hacía falta que su señora le mandara de comer así, y de almorzar, nada, nomás que este se fue almorzado, y, y mejor se esperó hasta la comida, para calar el caballo por primera vez, a que su señora le mandó la comida, oiga, pues qué chingado, no esperaba el señor que, que juega el penco con la comida como estas horas, como estas horas, desde, 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 desde las once, debió de haber llegado como a las once y media, o doce, y llegó como a estas horas, que ahorita, que ahorita, pues déjame, déjame fijarme a este reloj bien fregón que me regaló un amigo de Tamaulipas, este, ahorita son las seis, nomás que no sé con cuántos minutos, porque tiene nomás una amanecilla, no, no se crean, no se crean, son pasaditas de las seis y media, este, oiga, pues como estas horas, llegó el pencón, cabrón, este, con, 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 con la comida, y no, pues qué chingados, el viejo se puso bien enojado, como quiera, como quiera, trae bastante hambre, le, le bajó la comida al penco, y comió sabrosísimo, este, con una coca, este, en líquido, y, y no, pues comió bien sabroso, oiga, y no, pues se fue bien enojado, se fue bien enojado a reclamarle al que se lo vendió, que tengo chingado que, le quedó tan mal, con, con la comida que, y le dijo, y le dijo el que se lo vendió, oiga, dijo, pero que, que fue lo que le mandó su señora, dijo, de comer, no, hombre, dijo, me mandó, este, una, una cazuelona arriba de la montura, dijo, de caldo de res, este, no, hombre, dijo, pues qué chingados, dijo, yo mi caballo, dijo, está, está impuesto, dijo, pero, pero, pero a taquitos, a taquitos en un morral, y, y café en una botella, y sola, dijo, el caldo, pues pobre cabrón, dijo, tuvo, tuvo que irse bien despacito, para no tirarlo, oiga, pero no le cayó ni una gotita de caldo a la montura, no, no, no se dio cuenta, que esos eran los que se habían apendejado, y se me hace que todavía lo tiene, caliente el pinche cabrón.